Seguimos trabajando en las obras de ampliación y remodelación del aeropuerto, tenemos un buen avance en las obras, la parte de la etapa 1 que es la ampliación de la zona de documentación y las nuevas oficinas de aerolíneas y la fachada del aeropuerto ya está en la última fase, espero que podamos tener listas las instalaciones a finales de febrero del próximo año y bueno ya estamos utilizando algunas áreas que ya están quedando disponibles para poder atender el grupo de pasajeros que tenemos ahora con esta recuperación. La segunda fase que es la ampliación de las salas de última espera, pues continúa también a buen ritmo, esta es una obra larga, vamos a tener todavía por dos años más, pero bueno vamos al final a tener un aeropuerto capaz de atender a cuatro millones y medio de pasajeros al año.